En el episodio anterior... ¡Ya vienen! ...una nueva generación madura en el campo de batalla. ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Pero cuando la lucha cesa, el conflicto se hace interno. Alemania está muerta y ustedes conspiraron para matarla. ¡La revolución ha comenzado! Una depresión global devasta el mundo. Lo que permite que nuevos líderes asciendan al poder. Hablamos de 1.500 a 2.000 personas trabajando. Algunos trabajan para reconstruir sus naciones. Otros para crear ejércitos enormes decididos a reiniciar el fuego. ¡Debemos reversar el Tratado de Versalles! ¡Haremos que estas cadenas se rompan! Con la ayuda de nuevos socios militares... ¡Italia será grande de nuevo! Adolfo Hitler se embarca en una violenta guerra por Europa. ¡Bombardeen cada pueblo, cada aldea! ¡Los aniquilaremos! Pero mientras los aliados están decididos a poner fin a la cruzada de Hitler... ¡Pelearemos en las playas! ¡Pelearemos en las colinas! ¡Nosotros nunca nos rendiremos! ¡Surge otra amenaza! Almirante, quédese. Hay más que discutir. ¡Nos un超ogredμο a de Hitler se llama, quédese a ser! ¡Nos un超ogredμο a hacer al ser! ¡Tantos suspenza! ¡Por ImportantES no miranazas rápidamente! ¡No fuera a dar la cruzada de Hitler! ¡Porres nos da unha 너무 sancionada! ¡Por anãoz��면 de living a su casa! ¡Paledo, que se responsabiliza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los líderes bélicos japoneses querían concluir una condición de rendición con las naciones aliadas. Para esa condición, los líderes japoneses creían que debían asestar un fuerte golpe a las fuerzas aliadas de una vez y luego iniciar las negociaciones de paz. Luego de atacar a Pearl Harbor, todos estaban felices, aparentemente. Sin embargo, quienes tenían información o conocimiento profundo de Estados Unidos estaban sumamente preocupados de que una potencia tan enorme terminase por derrotar a Japón. No tenemos tiempo para el reto. Roosevelt era un infante de marina, así que el hecho de que este ataque tuviese lugar contra la marina en Pearl Harbor, tal vez le causó una indignación aún mayor por lo que Japón le había hecho a Estados Unidos. A 24 horas del ataque, Roosevelt firma la declaración de guerra contra Japón. Él sabía muy bien que el desastre de Pearl Harbor, tan horrible como fue, sería muy útil para transformar rápidamente a los aislacionistas en personas que apoyaran la guerra. Luego de años de evitar el conflicto, Estados Unidos se dirige a otra guerra. Entonces todo comienza. Con la destrucción de la flota estadounidense del Pacífico, Japón continúa su campaña por el control de Asia. Atacando blancos clave en todo el Pacífico. Pero para tomar el control de toda Asia, necesitan a las Filipinas como base de operaciones. El único problema es que son territorio estadounidense. Solo 10 horas después del bombardeo a Pearl Harbor, Japón lanza otro ataque a Estados Unidos contra las Filipinas. Mackey, un momento. El hombre responsable de proteger el territorio estadounidense es el general Douglas MacArthur. MacArthur tenía un vínculo y sentía cierta responsabilidad por las Filipinas. Y su primer día de guerra fue absolutamente terrible. La fuerza aérea de MacArthur aún estaba en las pistas, estacionada, cuando los aviones japoneses llegaron y destruyeron gran parte de su ejército. Los ataques japoneses son incesantes. Y MacArthur y sus hombres están totalmente abrumados. Los líderes estadounidenses temen que si Toho toma control de las Filipinas, los japoneses invadirán islas por todo el Pacífico. Y obtendrán así recursos para impulsar un potencial ataque sobre la costa oeste de Estados Unidos. Con los ataques aéreos en aumento y los suministros en merma, la única opción de MacArthur es retirarse. En las Filipinas, MacArthur está abrumado por las tropas japonesas y debe retirarse. ¡Vamos, soldados! Debes analizar constantemente la situación. ¿La batalla está cambiando? ¿Debo tomar nuevas decisiones? ¿Debo ejecutar planes de contingencia? Coloquen a los heridos allí. Hay espacio para suministros en la pared. Somos oficiales profesionales entrenados. Y se supone que somos capaces de manejar el estrés, la crisis y no derrumbarnos, ni perder la capacidad de pensar lógica y racionalmente y tratar de ganar la batalla. Muy bien, veamos el mapa. MacArthur levanta un cuartel general improvisado en un enorme túnel subterráneo en la isla Corregidor. Puede que ahora estén apiñados en un hoyo en la tierra. Pero MacArthur sabe que él y sus hombres son la última fortaleza contra una toma completa del Pacífico por los japoneses. Al otro lado del mundo, Adolfo Hitler ha visto a los japoneses atacar a Estados Unidos. Y ahora ve el ataque a Pearl Harbor como una oportunidad para elevar su propia cruzada. Desde 1939, la milicia alemana ha marchado por Europa y ha ocupado la mayoría del continente. En el curso de la guerra, el mito de la infabilidad personal de Hitler, de su genio militar, realmente se arraiga y comienza a desarrollar una vida propia. Mein Führer, es bueno que haya venido. ¿Cómo están? Voy a cenar esta noche y espero que puedan acompañarnos. Después, luego de romper su alianza con Josef Stalin y lanzar un enorme ataque sobre Rusia, Hitler está seguro de que no hay fuerza militar en el mundo que pueda derrotar a la suya. Incluso la de Estados Unidos. En el segundo libro de Hitler, escrito en 1928, pero nunca publicado, él deja muy claro que una vez que haya conquistado Europa, iría contra América. Para los nazis nunca hay fin para la guerra, pues creen que una raza como la alemana solo puede mantenerse vigorosa mediante la guerra y el conflicto continuo. Pero si Hitler desea establecer una supremacía mundial, sabe que tendrá que derrotar a su mayor amenaza y algún día capturar el premio del oeste para su propio pueblo. El 11 de diciembre de 1941, solo cuatro días después del ataque japonesa Pearl Harbor, Adolfo Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. Probablemente sea una decisión desconcertante, Hitler siempre aprendió las lecciones de la Primera Guerra Mundial, y una de las lecciones de esa guerra era mantener a Estados Unidos fuera de la batalla. Él había estado haciendo eso todo el tiempo, pero en este punto estaba tan convencido de ser invencible, de que no podía cometer errores, de que era un maestro en la estrategia militar, que fue en contra de sus lecciones del pasado. La lucha de Hitler se ha vuelto global, pero su misión final no tiene fronteras. La noción de Hitler de cumplir su propia misión se arraiga. Comprende que la misión futura es organizar el Reich alemán para poder enfrentar el reto de sus enemigos raciales. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, Hitler ha delineado cuidadosamente su plan para el futuro de la humanidad. Hitler envía a sus nazis a Alemania, Polonia y otros territorios ocupados para reunir a grupos de personas que considera indeseables. Hitler creía haber sido elegido por el destino para destruir a los judíos. Los nazis crearon una enorme ola de terror en las calles, reuniendo a los hombres judíos y muy poco después a las mujeres y los niños. ¡Tendremos una solución total para el problema judío! ¡El programa es claro! ¡Dice total separación! ¡Total segregación! ¡No significa solo la exclusión de los judíos del sistema económico alemán! ¡Significa mucho más! ¡Enfrentaremos la dura necesidad de erradicar al inframundo judío! ¡Igual que arrancaríamos a los criminales en nuestro propio terreno! ¡Con fuego! ¡Con la espada! ¡El resultado! ¡Será el cierto! ¡Y absoluto fin! ¡Del judaísmo en Alemania! ¡Su total aniquilación! ¡Hitler ordena que los prisioneros sean puestos en trenes! ¡Y transportados a campos de concentración, ubicados a kilómetros de la civilización! ¡Había una entrega continental incesante de trenes de judíos y de hecho, Hitler negaba sus tropas, trenes para tropas y suministros, porque quería usar esos trenes para transportar judíos a los campos de muerte! Los campos de muerte de Hitler son fábricas organizadas metódicamente para matar. El método preferido de ejecución es el gas. Hitler ha tenido su propia experiencia con gas, pero no tiene reservas para mejorar su uso. Hacia el final de 1941, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt está bajo una enorme presión. Ningún presidente de Estados Unidos ha enfrentado el reto de liberar dos guerras al mismo tiempo. Roosevelt se veía a sí mismo lidiando con el ascenso de Hitler en Europa y el ascenso de los japoneses en Asia. Están en posición. ¿Lo están? No tenía dudas de que Estados Unidos derrotaría a Alemania y a Japón, pero sería un largo camino y costaría mucho dinero y vidas. Con el destino del mundo en la balanza, Roosevelt recibe a un visitante en la Casa Blanca. El primer ministro británico, Winston Churchill. Como Roosevelt, está peleando guerras en muchos frentes. Una guerra moral, mientras sus ciudades son bombardeadas continuamente por Alemania. Una guerra en el aire, mientras Gran Bretaña responde con sus propios bombardeos. Y ahora, una guerra en el Pacífico, con los territorios británicos bajo amenaza de Japón. Creo que Churchill fue un gran primer ministro de guerra, porque persuadió a sus colegas de que la guerra era ganable. Y persuadió al pueblo británico de resistir el sacrificio. Pero persuadió a Estados Unidos a unirse al esfuerzo de guerra. Y persuadió a sus enemigos de que pelearía hasta el final. Al acercarse la Navidad, los dos líderes desean presentar un frente unido. Haciendo saber al mundo que los aliados son más fuertes que nunca. Pero tras bastidores, tienen opiniones muy diferentes sobre el mejor modo de vencer a las potencias del eje y terminar la guerra. Todos los líderes han sufrido una derrota por Japón en el Pacífico. Un mundo dominado por Hitler y las potencias del eje, parece ahora una posibilidad muy real. De vuelta a las Filipinas, la batalla recrudece mientras Japón continúa tomando control del Pacífico. Luego de tres meses de lucha continua, Los japoneses se acercan al refugio del general Douglas MacArthur. Tenemos una situación muy difícil. La línea de suministros es absolutamente importante. General. Sí. Al habla. Lo último que desea MacArthur es perder la isla estadounidense. Sí, es muy importante que recibamos refuerzos. Sí, sí. Bien, estamos bajo asedio. Necesito confirmación. Todos están bien. Para defender las Filipinas, está dispuesto a morir. De vuelta en Washington, Roosevelt debe actuar rápido. Sabe que perder a su mejor general sería un golpe desmoralizante para la milicia estadounidense. Y una increíble victoria moral que solo le daría más poder a los japoneses. ¿Cuánto podremos enviarle refuerzos a MacArthur? No podemos darle refuerzos a MacArthur. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir? No tenemos los suministros, sí. ¿Y dónde está nuestra fuerza naval en este momento? Señor presidente, en la península de Batán. ¿En cuánto tiempo podemos llevar apoyo allí? No podrá resistir lo suficiente, señor. ¿Cuánto tiempo? Sería una semana. Saquen a MacArthur de allí. Se rehúsa marcharse, señor. Díganle que no es una petición, es una maldita orden. Sí, señor. Pero lo último que desea MacArthur es abandonar a sus hombres. MacArthur es un militar y un hombre que ama la milicia. Una de las cosas que nunca hace es retirarse y nunca abandona a sus soldados. Pero recibió una orden de su comandante en jefe. Contra sus propios deseos, MacArthur se retira a la seguridad de Australia. Y tan pronto se marcha, sus peores temores se hacen realidad. Cuando la milicia japonesa supera a los estadounidenses y finalmente captura a las Filipinas. Es una enorme victoria moral para Toho y Japón. Mientras Japón conquista el Pacífico, a 9.700 kilómetros, las fuerzas alemanas avanzan por Rusia. Hitler ordena un millón de hombres en los frentes. Sabe que si puede conquistar a la Unión Soviética, las potencias del eje controlarán toda Europa y Asia. Y gobernarían el 30% del mundo. El 2 de octubre, Hitler lanza su ataque para tomar la capital de Josef Stalin. Moscú. La lucha es brutal, y ambos bandos sufren fuertes pérdidas. En poco más de una semana, Alemania captura casi medio millón de soldados soviéticos. Para Josef Stalin, parece que nada puede evitar que Hitler logre la victoria. Pero justo cuando está a punto de huir de su capital, el peor temor de Hitler llega. El invierno ruso. Hitler pensaba que llegaría a Moscú antes del invierno. Pero el invierno había llegado, y el ejército alemán no estaba preparado. Las tropas siberianas de invierno marcharon al oeste, e hicieron picadillo a las divisiones Panzer de Hitler. Las armas y uniformes alemanes no están diseñados para el brutal invierno ruso. Y en poco tiempo, las tropas alemanas están totalmente abrumadas. Por primera vez, los nazis de Hitler han sido derrotados. Las fuerzas de Estados Unidos y los aliados han sufrido pérdidas devastadoras a manos de los japoneses en todo el Pacífico. La inteligencia estadounidense trabaja frenéticamente para hallar cualquier ventaja que cambie la marea. Y en mayo de 1942, la Marina de Estados Unidos le da a Roosevelt la oportunidad que ha estado esperando. ¿Qué ocurre? Desciframos el código. Es Midway. ¿Qué tan seguro está? Mucho. ¡Alerten a las flotas! Los mensajes descifrados contienen detalles del próximo ataque planeado de Japón. Las Islas Midway. Situadas a medio camino entre Asia y Estados Unidos, Midway es el lugar de un campo aéreo crucial para Estados Unidos. Si los japoneses toman Midway, controlarán todo el Pacífico. Y lo que es peor, Estados Unidos teme que tendrán un punto de lanzamiento para un potencial ataque a Estados Unidos. Luego del ataque a Pearl Harbor, a Estados Unidos solo le quedan tres portaaviones en el Pacífico. ¿Dónde están nuestras fuerzas navales? Pero Roosevelt sabe que es su oportunidad de hacer su última defensa contra Japón. Así que envía a los tres portaaviones restantes a Midway, para esperar y emboscar a la flota japonesa. ¡Que Dios nos ayude! El 4 de junio de 1942, la flota de Estados Unidos se ubica en silencio alrededor de Midway. Y cuando la marina japonesa surge en el horizonte, los estadounidenses lanzan su ataque sorpresa. ¡Si! ¡Si! Cuatro portaaviones destruidos. Pero pensé que solo teníamos tres. Cuatro portaaviones japoneses, señor. Infórmeme cualquier cosa de inmediato. En solo seis minutos, cuatro de los mismos portaaviones japoneses usados en el ataque a Pearl Harbor son destruidos. Y más de tres mil soldados japoneses mueren. En la crítica batalla de Midway, Estados Unidos detuvo la expansión japonesa. Japón debía seguir ganando. De no hacerlo, se contraería. Y el hecho de que gran parte del impacto japonés en el Pacífico se encontraba vacío, significaba que podía evacuarse relativamente rápido. Estados Unidos le ha asestado a Japón su primera derrota importante en la guerra. Un momento, caballeros. Un momento, caballeros. Para el primer ministro japonés, Hideki Toho, la derrota en Midway es un fracaso humillante. Luego de la batalla de Midway, la marina japonesa perdió por completo la iniciativa en la guerra contra Estados Unidos. A causa de esto, Japón estaba en posición de comenzar a negociar la paz con Estados Unidos. No digan una palabra de esto a nadie. Mientras tanto, en Europa, Hitler se tambalea por su derrota en Moscú ante Josef Stalin. ¡Despáchelos tan pronto! Con más de un millón de hombres perdidos en ambos bandos, la batalla entre las potencias del eje y la Unión Soviética continúa. Stalin y Hitler están librando esta batalla, que es tanto por el ego como por la estrategia militar. Como una tarántula y un escorpión en una botella, están peleando. Y están peleando sobre los cadáveres de sus propias tropas. El orgullo de Hitler está herido. Luego de fracasar al capturar Moscú, Hitler deja que su ego tome el control. Y envía a un millón de soldados a converger en una ciudad industrial, tan importante para Josef Stalin, que lleva su nombre, Stalingrado. Hitler pensaba que era una batalla personal con Stalin, así que enviaba recursos a Stalingrado, pues un pueblo en Volgogrado, sin importancia estratégica, llevaba el nombre de Stalin. Cuando los hombres de Hitler convergen en Stalingrado, se enfrentan al Ejército Rojo de Stalin. Hitler está convencido de que si puede tomar Stalingrado, estará a un paso de la dominación global. Una vez, iba caminando con el perro y me pateó la pierna debajo de mi ropa. Me caí, de este modo, por toda la colina. Ah, de verdad. Disculpen. Vengan. Siéntense. Por favor. Los rusos han detenido nuestro avance. Perdimos las divisiones Panzer 14 y 22. Permítame explicar. Suficiente. 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 Pudo haberle ordenado a su sexto ejército hacer una retirada táctica de Stalingrado, pero Hitler tenía una visión mesiánica de sí mismo. Nunca permitiría una retirada. No puedes entender las acciones de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial sin entender las lecciones que aprendió de la primera. Una de las lecciones más críticas que aprendió fue a nunca rendirse. Quedó tan traumatizado por la rendición alemana en la Primera Guerra Mundial que estaba decidido a que bajo ninguna circunstancia se rendiría en la Segunda Guerra Mundial. Para Stalin, la ciudad que lleva su nombre es invaluable y sacrificará cualquier cosa para defenderla. No habrá deserciones. Cada soldado debe pelear. Pelear hasta morir. Ciego a toda lógica, Hitler envía más tropas a una muerte casi segura. Un soldado alemán muere cada siete segundos. El ejército alemán comprometió más tropas que lo que era seguro en una última ofensiva de trincheras y un esfuerzo final por romper el Ejército Rojo. La batalla de Stalingrado se convierte en un punto de inflexión crítico en la guerra. Fue un revés militar de enormes proporciones para Alemania. En nuestro décimo aniversario celebramos... El 2 de febrero de 1943, Hitler prepara el décimo aniversario de la fundación del Tercer Reich. ¿Mein Führer? ¿Qué sucede? Noticias del sexto ejército. Han sido destruidos. ¿Cómo es posible? Se rindieron. Se rindieron. Un cuarto de millón de hombres, un ejército entero del Reich, ¡rendido! Los hijos de la Madre Tierra son traidores a su raza. Sus nombres son una maldición para su nación, para sus madres, para sus hijos, para sus hermanos y hermanas. ¡La mancha de su perversidad es más oscura que la sangre! ¡No escucharé más de esto! ¡No escucharé más de esto! Se rindieron. Los dioses de la guerra nos han abandonado. Lo que queda del ejército alemán está en ruinas. Y el hombre que parecía encaminado hacia la dominación mundial, ahora debe ver a su mayor enemigo cantar victoria. Y por primera vez, enfrentar la posibilidad de una derrota final. El presidente Roosevelt comienza a temer que si Josef Stalin derrota a Adolfo Hitler solo, conquistará a Europa para sí mismo, reemplazando a un tirano con otro. Pero los líderes aliados no concuerdan sobre la mejor estrategia para derrotar a Alemania. Churchill, acosado por el desastre de Gallipoli, se rehúsa a comprometer un enorme número de tropas aliadas. En su lugar, prefiere ataques periféricos que debiliten a Alemania. Mientras que Roosevelt, testigo del triunfo previo de Estados Unidos en la Primera Guerra, desea atacar a Alemania de frente a través de Francia. Posteriormente, los aliados acuerdan que Sicilia sería el punto de entrada a Europa. El 10 de julio de 1943, comienzan a desembarcar en la isla. El momento que los aliados han estado esperando finalmente llega. Más de 160.000 soldados británicos, estadounidenses y canadienses, llegan a Sicilia. En el primer ataque aliado en Europa desde su derrota en Dunkirk. guiando la fuerza estadounidense, está un hombre que ha esperado 25 años por este momento. El teniente general George S. Patton. Patton se hizo un hombre en la Primera Guerra Mundial, donde comandó la Primera Brigada de Tanques de Estados Unidos. En los años siguientes, Patton ha construido el Cuerpo de Tanques de Estados Unidos desde una brigada de solo pocas docenas de vehículos blindados a una división del ejército de más de 88.000 tanques. Luego de llegar a Sicilia, los aliados formulan un plan para tomar la capital, Palermo. A cargo está el comandante británico, Bernard Montgomery. Quería algo. Sí, moveremos al ejército británico a Messina en la mañana. Estamos listos. Bien, los estadounidenses se quedarán aquí en la retaguardia y esperarán instrucciones. Eso será todo. Patton y Montgomery eran figuras muy contrastantes. Montgomery era sumamente cauto y cuidadoso. Patton era arriesgado y muy impulsivo y consideraba muy lento a Montgomery. Patton creía poder hacer mejor las cosas. El plan de Montgomery es que los británicos avancen por la costa este de la isla y que los estadounidenses tengan un rol de apoyo. Pero Patton siente que es un insulto a las fuerzas de Estados Unidos y comienza a divisar su propio plan. Patton y Montgomery no se agradaban realmente. A Montgomery no le agradaban las tácticas de vaquero de Patton y Patton pensaba que Montgomery era todo un pomposo incapaz de guiar hombres. Así que Patton buscó al oficial superior de Montgomery y le dijo, escuche, debemos tomar Palermo. debemos tomar la hora, tengo los hombres, estoy listo. Es clásico de Patton, es audaz y un poco insubordinado. Patton logra la aprobación para su misión y comienza a movilizarse para su ataque a Palermo. Comuníqueme a Patton. ¿Sí? Quería repetir que permanecerá en la retaguardia y de ningún modo se moverá sobre Palermo. El 18 de julio de 1943, Patton y sus fuerzas lanzan un asalto sobre Palermo. Colándose alrededor del enemigo y capturando la ciudad en solo 72 horas. Ahora, con Sicilia bajo su control, los aliados están listos para lanzar un ataque masivo sobre las potencias del eje y enfrentar y enfrentar a las fuerzas de los nazis de Hitler combinadas con las tropas fascistas de Mussolini. El 3 de septiembre de 1943, los ejércitos aliados se movilizan hacia Italia y hacen retroceder a miles de soldados del eje. Mientras los aliados avanzan por Italia, sufren graves pérdidas. Patton sabe que necesita a todos los hombres posibles en el campo de batalla. Soldado. ¿Por qué estás aquí, hijo? Me parece que estás bastante saludable. Pareces bastante capaz de pelear. Mírame, hijo. Podrían dispararte y matarte. pero vas a pelear. Por favor, no me vie de nuevo. ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Cacheteó el general Patton al soldado? La noticia del incidente finalmente se hace pública. Cuando la historia se supo, el público estaba irado y Roosevelt se vio arrinconado. Aunque sabía que Patton era uno de sus mejores generales, tenía que castigarlo de algún modo. Roosevelt no tiene opción más que retirar a Patton del servicio activo. El general Patton dice, no en combate. Mientras los aliados toman Italia ciudad por ciudad, Benito Mussolini solo puede observar cómo su amado imperio comienza a derrumbarse. Antes de perder el poder, Mussolini es convocado para una reunión de emergencia con su aliado más cercano. Puede que Mussolini llegase primero al poder, pero ahora la situación ha cambiado. ¿Qué nos estás haciendo ahora? Nos estás causando muchos problemas. Debes ser un aliado que no sea de utilidad. ¿Y por qué tenemos esta relación? Alemania te ha dado todo. Te hemos dado todo lo que necesitas. Te hemos dado artillería. Cuando necesitaste artillería, te dimos hombres, te dimos nuestro tesoro, nuestra sangre. ¿Y ahora? ¿Vienes a mí y dices no? Hemos gastado suficiente tiempo hablando de esta sugerencia futil tuya y debo proseguir con esta guerra. ¡Te vas a detener! Hubo un punto de inflexión en la relación de Hitler y Mussolini. Primero, Hitler consideraba a Mussolini el hombre que daba el ejemplo. El próximo paso es terminar la guerra. Y cuando llega Mussolini, es un fiasco. Los italianos pasaron a ser una segunda clase. Hitler comenzó a considerar a los italianos como un eslabón débil en el eje. Mussolini es enviado de vuelta a Roma con instrucciones de defender la línea. Pero menos de dos meses después, Italia se rinde a los aliados. La primera potencia importante del eje ha caído. Adolfo Hitler ha visto al hombre que una vez idolatró caer en desgracia. y sabe que los aliados ahora irán por él. En el próximo episodio, cuando la lucha escala, Churchill y Roosevelt reclutan a un aliado poco probable. Debemos ganar esta guerra y usted debe ayudarme. El general MacArthur hace un valiente regreso a las Filipinas. En Europa, los aliados realizan la mayor invasión anfibia en la historia militar. Charles de Gaulle inspira a una nación. Mussolini y Hitler observan derrumbarse sus poderosos imperios. y una nueva máquina de muerte es liberada en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!